Tema de sonido y vacinación La grabación se titula Y por eso, y por eso estoy aquí Esta grabación se dedica especialmente para José Luis, para su esposa para sus hijos y la familia Corona Sonido y vacinación, peñón de los baños Y por eso, y por eso estoy aquí, la felicidad Este mes para Miguel y Margarita para que lo bailen de verdad Este mes para Miguel y Margarita Vengo cantando por la vida Cantando, cantando canciones Que alejan de mi la nostalgia Para Margarita y Miguel El cantar me alegra un poco De felicidad me vuelvo rojo Vuelve a renacer mi esperanza Super banda, los amigos de la Luis Ponce Yo sabía que algún día Por la vida encontraría 100% fascinación Y el solitario Por eso hoy con amor yo canto La despedida para Beto Pero tanto, tanto, tanto Y oye siempre esto Es fascinación Va a ser grada Desde el peñón de los baños Allá La boca de la alegría Aquí dentro de mi alma Vivo la vida Gozo el amor Vivo con Dios que ilumina Y llena mi corazón Que lo sepa el mundo entero Que para un futuro espero El fruto de nuestro amor Para Margarita y Miguel Para colmar mi felicidad Para el pollo que ya se va De la casita A mi bella mujer sigla La que será nuestra Esta es para el pollo y el sur ¿No? Y es que la quiero Únicos y originales Rebelen su causa Para los beckers Que felicitan a Miguel Ángel La felicidad La felicidad y el amor Son dos cosas preciosas Que nos trae La felicidad Andaba solito Hasta que te encontré Esta melodía Es especialmente para los novios O sea La felicidad La felicidad La felicidad Y el amor Son dos cosas preciosas Que nos trae La felicidad Andaba solito Hasta que te encontré Y ya muy prontito Se demostra Si te encuentras solo Buscas un amor Verás que se aleja Del corazón Amor con amor Se paga Es una moneda De mucho valor Amor amigos Esta noche Quiero agradecer A todos ustedes Y antes que nada Quiero agradecer a Dios El trabajo realizado En esta noche Es dedicado A todos ustedes Con vida y fascinación La vibra musical Y así es El nuevo Master Grand Para mantenir el gobierno Y el Chava Los amigos de Galatlan La felicidad La felicidad La felicidad Amor con amor Se paga Es una moneda De mucho valor La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Yo le pido a Dios Yo le pido a Dios Estas navidades Mil felicidades Mil felicidades A mis familiares Y le ruego a Dios Por la humanidad Gloria en las alturas Y en la tierra Y en la tierra Y en la tierra